En, ay canelones, Lita de la Cárcoba, come con el señor Juan Carlos Petula, se cree Lito Vitale, Ignacio Agalli Berrea, se cree Hijitus, Juan Carlos Padorna, se cree Minguito, Juan Carlos Moschner, se cree Belgrano, y Carlos Caturra, se cree Jean-Pierre Noé, con ustedes, la anfitriona Rita de la Cárcoba. Buenas tardes, hoy estamos con una mesa muy pintoresca, con distintas personas que se han creído y se siguen creyendo distintos personajes públicos. Y bueno, mientras vamos a charlar, vamos a disfrutar del menú de hoy, que es papas fritas con salchichas, y mis asistentes, Danielita, que se cree Carola Cassini, y Pablito, que se cree Papo, nos van a traer estos exquisitos manjares. Y mientras traen la comida, quiero que alguien me cuente como fue surgiendo estos ustedes, se despertaron un día y ya se creían en esa persona? No, 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 yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba ahí, ahí en la favela, en el río. Ah, en Brasil. En Brasil. En Brasil. Yo vine aquí de férias, de vacaciones, como usted dice, y yo estaba en la plaza, entonces yo vi una estatua, yo miré a ella y ella dijo para mí, «Vocé es Manuel Belgrano, por parte de la madre, vos es González Casero, y por parte de la madre, es Belgrano Pérez». Bueno, así me pasó a mí con el asunto de como pianista Vito Vitale. Yo iba por los barrios de Buedo, de Villa Crespo, todo, y estaba Vito Vitale ahí. Yo me miraba asombrado, nervioso estaba. Yo, gran pianista, que es folclor, y yo tocando el piano, yo sé tocar el piano, pero sin teclas. ¿El teclado? El teclado, pero sin teclas, toco en el aire. ¿De ahí fue cuando usted se creyó? De piano no sé nada, sinceramente no sé nada. Pero el público, yo asombrado, yo no sabía qué hacer, para mí era un sueño ver todo eso. Que el público me admiraba, me aplaudía, Vito, Vito, yo decía, pobre Vito, ese bebé, me mata. Y se creyó Lito Vitale y ahí empezó toda la historia clara. Lito Vitale, qué maravilla. Profesor. ¿Qué es un niño? Bueno, en mi caso, bueno, yo, choco, choco, choco. Yo quisiera, bueno, a mí en la calle me gritan pelotudo, básicamente, que tiene que ver con la idiosincrasia porteña, de pensar que uno está haciendo esto como imagen. Como hobby. Yo hace 25 años que llevo a este sombrero. Hace 25 años que yo admiro la filosofía de Higitus. Esa mezcla de pibe que despierta la pubertad y se hace héroe. Fíjate, te cuento una anécdota muy graciosa. Yo hace más o menos 5 años tuve un tremendo accidente contra un camión. Y yo recuerdo que, segundos antes de chocar, yo me acuerdo que dije, fíjate vos como tengo incorporado, dije, uy, 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 choco, 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 choco. Ah. Que tiene que ver con el personaje que está tan... Incorporado. Tan incorporado. En la calle, bueno, te gritan lo que yo te comenté antes. No, no. No tengo muchas ganas, pero te voy a contar igual. Yo estaba, creo que fue en el 82, más o menos, estaba en el Cerro Gritorco. Ajá. Y veo, veo, veo... ¿Te puedo contar dentro de un rato o te puedo... ¿Estoy contando después? No, no, no. Bueno, bueno, no, bravo. Me aplaudan porque me deprimo. Ah, 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 ah. Y qué sé, sí, así fue la cosa. Sí, sí. Un día estaba en un bar, comiendo un sándwich. De mortadela. Claro. Se quedó un pedazoito de mortadela aliente. Ah. Y te voy a hacer esto. Y la gente se me confundía. Ah, aquí está Tim Ming. Se le quedó clavado el morgue. Ah, aquí está Minguito. Ah, 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 ah. Ahí fue. Ah. No, no sé, conmigo Vitales. Yo estaba en una mesa comiendo y uno se trago un fideo de golpe. Ahí está Víctor Vitales. Digo, no, tranquilo. Te has equivocado. Digo, no, no te equivocaste. Yo soy el segundo Vital. Ah, el tipo casi se le mal. El segundo Vital. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a ir a un corte porque me parece que yo me estoy creyendo Lady Di. Y después, si el satélite nos permite, vamos a volver con esta mesa encantadora. Adiós. Adiós. Apocalipsis.